El fortalecimiento del tejido empresarial es fundamental para el crecimiento del aparato productivo de cara a los retos del comercio internacional. Conscientes de esta necesidad, Tecnoparque Nodo Medellín realizó una rueda de negocio en la que participaron 120 empresas que trabajaron con una metodología práctica de compartir experiencias y solucionar problemas conjuntamente. Los empresarios no pueden estar aislados, muchas de sus soluciones, de sus oportunidades se descubren mediante relacionamiento. Este espacio que promueve el SENA de hacer una rueda de negocios es una forma maravillosa de mejorar la dinámica del sistema empresarial y la dinámica de innovación. La rueda de negocio cuenta con el apoyo de la Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación de Antioquia, la Caja de Compensación Familiar con FENALCO y FENALCO. Queremos fortalecer esos lazos comerciales con otras unidades productivas y poder obtener muy buenos indicadores en lo que se refiere a negociaciones concretas como tal.